hola espero que estén bien y bueno pido una disculpa por estar perdido pero bueno me sentía un poco mal también tuve bueno quise tomarme unas pequeñas vacaciones digamos un pequeño descanso unos días descansando porque ya saben me paro muy temprano para ir a trabajar luego por las noches grabo todas estas reacciones que hago y tengo que ponerle los subtítulos un proceso que tarda y bueno todos los días entonces me sentía un poco mal de la voz y bueno quise tomarme un pequeño descanso seguimos subiendo contenido de la increíble y maravillosa Diana Kundinova esta vez con Iván y Alexei en el tema en qué piensas seguramente va a sonar espectacular no lo he escuchado lo subió apenas ayer y seguramente va a sonar espectacular es como un en vivo algo así de un concierto no sé cómo se escuchó cómo suene pero va a ser increíble seguramente así que vamos allá y esa y esa y eso es ¿qué tal? ¡Gracias! 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 Quede bonito suena, ¿eh? Muy bonito Quede bonito suena, ¿eh? ¿O qué piensas? 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 Es increíble ¿O qué piensas? 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 la máscara donde no solamente cantó sino que si bailó actúo sea genial increíble maravillosa nuestra diana continuó va y bueno si tenéis más recomendaciones de diana de aivan de alex 6 dejármela saber en los comentarios dejarme saber todos los comentarios ya habías escuchado este tema no lo habías escuchado lo vas escuchando por primera vez vas escuchando a ellos a ellos tres juntos o ya los habías escuchado dejarme saber todo en los comentarios me encantó la interpretación de la música me encantó la interpretación de este tema porque ya lo habíamos escuchado si no me equivoco con con alex 6 y sonó increíble lo hicieron maravilloso ahora pues con aivan y bueno alex 6 tocando el piano que lo hace maravilloso toca el piano increíble suena de maravilla aunque las guitarras y las trompetas me gustaron bastante también en el tema pues todo en general lo hacen muy bien así que qué se puede esperar de unos músicos tan increíbles sé que se puede esperar así que bueno dejarme saber todos los comentarios y nos vemos en la próxima bye